Hola, mi adorable demente por los tops, deberías aprender de mí y consentir a tu novia apagándole las uñas. Diablos, ese es un nombre de verdad. Pues no solamente haces feliz a tu pareja, sino también a su manicurista. Pues acabo de leer un mensaje en el cual le dice a mi novia que le encantó todo lo que hicieron y quiere volverlo a repetir en su cama. Sospechoso, ¿no les parece? Supongo que ese es su servicio más particular, pero ya dejemos de hablar de mí y disfruta estos videos virales que son demasiado graciosos. Prepárate para morirte de la risa y sin más que decir, comencemos. Si Rihanna te sorprendió bailando Umbrella bajo la lluvia, entonces este sujeto te dejará con la boca abierta, ya que supera esas expectativas. Imposible. Esa forma de bailar es casi tan sorprendente como los pasos prohibidos que suelta esta parejita. A eso se le llama estrategia. ¿Y a qué se asusten? Espera aquí no. Pero hey, las risas no faltaron, ¿eh? Rayos. Lo que pasa es que eso estaba incluido dentro de los pasos de baile. Sí, claro, tramposo. No obstante, hay algunos que no tenemos con quién bailar y siempre recurrimos a Firulei. ¡Jajaja! ¡Jajaja! El baile de costa de un poli me hace calentar. ¡Tamina un gogo! Esta noche me voy a manosear. ¡Ay, qué bonito! Vaya, ese perro baila mejor que yo. Pero si tú no tienes un compañero para bailar, entonces haz lo mismo que este par de amigos. Increíble, esos sí son verdaderos pasos de baile, aunque al final podrían terminar como estos amigos que se confiesan en una transmisión en vivo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un pleto, un avión? Oigan, mis amigos son Jotos. De hecho yo también. ¿Cómo que yo también? Pues yo no soy Jotos, b***. Rico. ¿Cómo te quedas ahí en la noche? Muy bien. Ah, no, ni tiene mis títulos. Muy bien. ¡Ah! No, en frente de los niños. Perdón. No puede ser, eso solo sucede cuando no consigues novia en 20 años, pero si tú no quieres pasar por eso, entonces déjame tu demente like. El video que estás a punto de ver te dejará con la boca abierta, ya que te enseñará pasos demasiado impactantes. Ah, caray, eso sí me interesa. Rico. Amigo, creo que me enamoré. Ay, ¿se aflojó mi cinturón? Que no se te caiga la baba, mi amigo. Mejor que se te caiga tu amiga, así como se resbaló esta chica frente a una cascada. Ay, pero qué idiota. No me rendiré. Mamá, escucho borroso. Uf, por suerte solo fue un resbaloncito y no le pasó lo mismo que a este hombre, que se esconde de las cámaras porque salió sin permiso. ¡Nos descubrieron! Por eso siempre tienes que avisarle a tu novia que vas a salir, o al menos preguntarle antes de hacer la locura que hizo este chico en un restaurante. Ah, se mamó. El duro. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ay, qué putazo se dio este cab... Ouch. Eso hasta a mí me dolió, aunque más doloroso será cuando veas dónde se sentó este ciclista. No lo sé, tú dime. Si se le salió el asiento, entonces, ¿dónde se sentó? Esas preguntas no me dejan dormir. Este chico se queda dormido al lado de una hermosa mujer, sin embargo, ella se molesta. Pero después de que él le entregara una rosa, su cara enojada pasó a estar emocionada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! Parece que todas las mujeres necesitan una rosa. Por otro lado, podría terminar como esta mujer, la cual fue poseída por la tristeza. Acompáñame a ver esta triste historia. Date cuenta, amiga. Si no lo veo, no lo creo. Ella parece ser la tristeza de la vida real. Pero, ¿cómo no estar triste si los encargados de hacer tu parrilla son estos hombres? ¡Debería darte vergüenza! ¿Qué? Porque no puedo hacer nada bien. Dios mío, señor Sidney. ¡Bien hecho! ¿De qué demonios se ríen? ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Bueno, creo que la carne se les quemó un poco. ¡Desgraciado! Lo que les hace falta a esos muchachos es la habilidad de este señor para flotar por la vida sin que nada le importara. ¿Cómo? ¿Solo eso? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué? ¡Demonios, Gumb! ¡Eres realmente un genio! A eso le llamo tener talento. Pero no todos tienen dinero para ir a una piscina tan lujosa y al final terminamos como este chico. ¡Pobre cosita fea! ¡What the fuck! ¡Nos descubrieron! ¿Qué haces ahí, Marco? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¡Tú eres a las 5! ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Vaya, esa es la forma correcta de quitarse el calor! Esta chica estaba haciendo una transmisión en vivo y todo iba bien hasta que una paloma confundió sus pestañas con alimento. ¡¿Cómo te atreves?! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Muéstrale ese video a tu amiga para que ya no use pestañas postizas y muéstrale este otro para que no haga locuras y no acabe con un dolor de cabeza. ¡Oh, ya cálmese! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ay, hué, mi mente! ¡Apúntele bien! Esa chica sí que está tan loca como las mujeres que se encontró esta persona en medio de la noche. ¡Dios mío, señor Fandani! ¡Una mujer! ¡No! ¡Chamacos! ¡Támonos de monastos! ¡Chamacos! ¿Y tu hermana qué dice? ¡Ya! ¡Estamos perdidas! ¡Paché! ¡Tranquilo, Gohan! ¡Él se identifica como una mujer! Pero qué locura. Ojalá que a esas damas jamás les suceda lo que les pasó a estos hombres cuando trataron de detener a estos animales. ¡Tengo miedo! ¡Con permiso! ¡Qué aburrido! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¡Rayos! Si eso me sucediera a mí, yo escaparía más rápido que este Batman cuando salta hacia el mar. ¿En serio? Yo creo que le faltaron unos centímetros más adelante. Cuando le vayas a dar un beso a tu mamá, asegúrate de que en el fondo no se escuche este audio. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Dale un beso a tu perro y espera a su reacción. ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Sal de la cocina! ¡Apúntate, por favor! ¡Me salgas de la cocina! ¡Estás creciendo! ¡Bien hecho! No puede ser, esas bromas no se le hacen a mamá. Pero ya que hablamos de perros, entonces no podemos dejar de lado a este firulay comelón. ¿Es en serio? ¡Te hago mamá de tu vida! ¡Rico! ¡Mira! ¡Mira quién está ahí arriba! ¡Mira! ¡Hola! ¡Adiós! Eso es lo que hace tu amigo cuando le invitas un poco de tu sándwich. Por esa razón, deberías tomar los consejos que te da este chico. ¡Es mi día de suerte! ¿Solo tomas qué? ¿Buenas? ¡Mira, mira, mira! Los morros de hoy en día solo toman buenas decisiones. ¿Son como qué? Es un poeta. ¡Es un poeta! Obviamente se nota que el joven toma muy buenas decisiones. No como este señor, el cual se olvida de lo que su esposa le mandó a comprar. ¿Por qué no conocen nada bien? ¿Qué te pedí? ¿Qué te pedí? ¡Mantequilla! ¡Guau! ¡Eso sí que asusta! ¿A quién no le ha pasado que te mandan a comprar una cosa y traes otra muy diferente? Pero algo más gracioso es el filtro que le pusieron a estos cantantes. ¡Ah! Eso tiene sentido. No, no lo tiene. No, no lo tiene. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. No puede ser. Desde ahora todas las filmaciones de las fiestas deberían estar con filtros. Creí que solo algunas mujeres se ponen la ropa de sus novios. Pero este video me hace creer que todas lo hacen. Las llevaré a casa con mamá. Cuando tu novio se queda a dormir contigo después de una boda, no traes más ropa. ¡Tamino gogo! Y mides el doble que hay ahí y pedos el tifre. Y la queso. ¿La queso? La queso porte. Vivir eso es lo que todos los hombres quieren, pero lo que nunca dejaríamos que pase es que nos detengan contra nuestra voluntad. ¡Lyle tiene razón! Disculpa, ¿sabe por qué lo detuve? Porque se lo permití. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno, al final sí se escapó. Sin embargo, tienes que ver la reacción de esta chica cuando algo volador le dio el susto de su vida. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Las relaciones sexuales mueren. Con ciertas mujeres. ¡Ah! Estuvo cerca. Pero, ¿qué fue lo que la asustó? Lo que necesita ella es tener el mismo valor que tiene este joven para hacer sus malabares. Eso es lo que se llama, Dani. Está bien ver... Ya vean. Ese güey... ¡Ajá! Trae un gallo. Me cayó el hocico a la ver... ¡Wow! Está bien ver... ¡Gallo! Me voy a comprar unos tenis. ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! ¡Wow! 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 Eso sí que estuvo muy loco, aunque no tanto como la locura que hizo esta chica para sorprender a su novio. Si te interesa el video, recuerda que ya lo subí y te lo dejaré en la descripción y aquí arriba. Esta chica, por andar distraída, terminó enganchándose en una barra de cemento y acabó colgada de cabeza. Jack, déjate de tontería. Uf, por suerte quedó colgando, no como este hombre, que terminó en el agua por tratar de recoger algo de un lago. Me lleva la pitufichingada. Me enferma verte así, amigo, triste y sucio, hueles como a algo muerto. No puede ser, seguramente quería imitar el video de esta hermosa mujer abrazada por la trompa de un elefante. ¡Qué suerte tienen los feos! ¡Tamina un guano! ¡Pero qué hermosa vista! Muchos de los hombres habrán terminado gritando como estas tazas de chocolatada. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! ¡Sí! 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 ¡Guau! ¡Muchas gracias, afición! ¡Este para vosotros! ¡Sí! ¡Sí! Sería genial que te despierten con el C.U. de Ronaldo, pero mucho mejor sería si te despertara este cantante. ¿Y eso qué significa? Estas son las... ¡¿Qué?! ¡Estoy agarrando señal, carnal! Increíble. En su cara se puede ver la felicidad, y seguramente esa es la misma cara que pondría si te encontraras esta muñeca en la calle. ¡Me toca! La llevaré a casa con mamá. ¿Cuál ha sido usado? ¡Chupame! 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 ¡Sustos que dan gusto! Espero que hayas disfrutado de este video, y recuerda suscribirte para que no pares de reír. ¡Hasta la próxima! ¡Así me ha! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.